¡Se enfría, hijo! Oye, a mí me tocó a rabadía. No, 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 no. ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo? ¿Qué fue? Buenas tardes, querida familia. Disculpen que interrumpa su delicioso almuerzo, pero es necesario que lo haga, ya que tengo una noticia importante que darles. Ah, no se preocupen, Javier. Más bien, ¿nos gustan sentarse a la mesa con nosotros? ¿No será mucha molestia, señora Charo? Por favor, donde comen seis, comen ocho. Muchas gracias. Vamos, acomódamos. A ver, pásale, por favor. Adelante. Servido. A ver. Buen provecho. Javi, cuéntanos. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirnos? Sí. Bueno, quería contarles... Gracias. Quería contarles que conversé con Kirmely con respecto a sus sentimientos para conmigo. Y ahí. Y hemos decidido continuar con nuestra relación de manera honesta y firme. Seguro que lo que sentimos es el uno del otro. Ya te convencieron, ya. Bueno, ni modo, ya aprenderás la lección, ya. Dijimos lo posible, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Familia González, yo sé que ustedes no tienen el mejor concepto de mí, pero si me dan la oportunidad, les voy a demostrar que no soy esa chica mentirosa que ustedes creen. Ver para creer. Ya se lo he demostrado a mi Japito y ahora se lo voy a demostrar a ustedes también. Ay. Toma, mi amor, come un poquito. ¿Cómo? Pero a mí se está esforzando en entender. Gracias, mi amor, eres la mejor. Tal vez ella merece una oportunidad de nuestra parte. Hola, muñeco. Vale, 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 vale. Voy a hablar con ella. ¿Eh? Sí. Voy a decirle para juntarnos, total. Ya somos personas mayores, ¿no? Somos adultos, responsables, tenemos chamba. ¿Por qué no? Hola, ¿a quién buscas? Yo creo que me he confundido. Buscaba a Patti. Sí, aquí vive. ¡Mami Patti! ¿Mami? ¿Hijiste a mi Patti? Sí. ¡Mami Patti! Ahí la estás buscando, ¿no? Estoy un poquito confundido. Tu mamá, este... Repárteme, repárteme luz. Sí, mi mamita, pues. Ya. ¿Y tiene una bicimoto? Sí, una bien bonita que suena así. Ah, pues así suena, ya. Este, entonces no me he confundido ni de casa ni de Patti. No, mi mamita vive acá hace poquito, solo que ahora se está bañando. Ah, yo no sabía que ella tenía... ¿Ducha? Ah, no, 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 otra, otra cosa, otra cosa. ¿Qué cosa? Nada, nada, nada. ¿Y cómo te llamas? Clarita. Clarita. Gracias por darme las cosas. ¿Quieres que le avise a mi mamá? Ah, no, no, no. Después yo la busco. Bueno, está bien. Chao. Chao, chica, señora. Chao, bien. Uy, me olvidé de preguntarle su nombre. Puede ser. Patti tiene una hija. ¿Por qué nunca me lo dijo? Clarita, ¿me parece o tocaron la puerta? Sí, mami, Patti, un señor vino a buscarte. ¿Un señor? ¿Qué señor? No lo sé, me olvidé de preguntarle su nombre. Perdón. ¿Y le abriste la puerta? ¿Qué? Sí. Clarita, ¿qué te he dicho? Abrirle la puerta a los desconocidos es muy peligroso. Lo siento, mamita, no volverá a pasar. Está bien. ¿Y quién me lo ha venido a buscar tan temprano? Debe ser el señor Fajardo para pedirme la plata de alquiler. Clarita, ¿y cómo era ese señor? ¿Tenía cara de duende? Sí, parecía un duende gordo. Ah, entonces era el señor Fajardo. ¿Y qué te dijo? Ah, que venía a buscarte más tarde. No, está bien. Entonces lo voy a esperar con la puerta del alquiler. ¿Lista? ¿Verdad? Qué raro que no me llamó afuera. Con una mirada sabe lo que le conviene. Bonita, pero... No, el Perú cada vez está peor, Charo, ¿ah? No, yo no quiero ver noticias, papá. Ni qué decir de la ciudadanía. De la seguridad, papá. Terrible, todo muy terrible. Todo un caos. Hijito, ¿dónde fuiste tan temprano sin desayunar? Tuve que resolver unos asuntos personales, vieja. Ya, pero ¿quieres que te prepare algo, hijo? Siéntate. No, 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 ya. Después, después. No, no, tómame. ¿Ah? Pero, ¿qué le pasa al Joel, ah? Está como raro, ¿no? Sí, tú también lo usaste. Claro, pero ¿quiere a desayunar? Él tiene buen diente. Lo veo muy tristón al Joelito. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? Bueno, quizás no resolvió los problemas personales. Esos de los que hablaba, ¿no? Hoy fui a la casa de Pati con toda la intención de hablar de cosas serias, ¿eh? ¿A qué te refieres con cosas serias, hijo? De la posibilidad de vivir juntos, ¿no? Esas cositas, vieja, ¿no? Pero me di cuenta que... que ella me ha estado ocultando algo, vieja. Ay, no. Te engañó, Joel. Ay, no, hijo mío. Has heredado mi maldición. No, 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 no me he engañado. ¿Ah, no? Pero sí me ha ocultado una verdad. ¿A qué te refieres, hijo? Pati. Pati tiene una hija, mamá. Y hoy la conocí. Ella misma me abrió la puerta de la casa. Pero Pati a mí no me ha dicho nada. Ahora no sé qué hacer. Yo me siento engañado, pe. Ay, hijito. Ay, Joel. No está bien empezar una relación así, hijo. Un hijo es lo más preciado que tiene una madre. No lo puedes ocultar. Y mucho menos negado. Si esta chica ha sido capaz de hacer algo así, imagínate más adelante, Joel, en qué otras cosas se puede mentir. ¿Pati tiene una hija? Ay, sí, este. Y lo peor es que Joel no se enteró por ella. Se enteró por la propia niña, que le abrió la puerta cuando la fue a buscar en la mañana. Ay, Dios santo. Pobre Joel. Con razón que está así. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, yo creo que debería reconsiderar todo a mi hijo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo correcto, Charo. Porque, a ver, una mujer que niega a su hija, a mí no me da buena espina. Bueno, ojalá Joel lo entienda y no se encapriche como ya le ha pasado otras veces. El que también tiene que entender es el doctor Cortés. ¿Qué pasa con el doctor? El Pepe y el Tito vieron que le hacía unos qué cosas a la macarena. ¿Qué cosas? Ah, sí, ¿cómo lo escuchas? Pero ahora lo tienen ahí en el cuartucho aclarando toda la situación. Ay, pobre la Yuli. Estaba tan ilusionada con... Ay, Tere, yo no creo que pase nada entre Yuli y el doctor. Ay, pero podría pasar, Charo. Mira, la macarena ya hizo llorar al Joel. ¿Qué quieres? ¿Que destruya a la Yuli? Ay, pero... Ya no digas nada. Mira, ¿sabes por qué? Porque ahorita tu cabeza está metida en el tema de Joel. Tú deja que el Tito, el Pepe y yo nos encarguemos del doctorcito ilusionador de enfermeras. Gracias. 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 Gracias.